Muy buenas a todos, estamos en Christmas Nauts y es que estamos en la versión 133 Hoy día 19, como estáis viendo ahí, han publicado la nueva actualización Christmas Nauts En el parche, versión 133 Así que vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que nos trae Bueno, en primer lugar nos ponen que nos desean feliz navidad y próspero año nuevo, compañeros autonautas Muy bien, bueno, pues nos dice que les complace ofrecer la segunda de nuestras autorizaciones gratuitas Christmas Nauts Este presenta una nueva autonews, bueno, con cosas alegres y demás Y entra ya nos pone que tienen nuevas estructuras agrícolas, nueva flora y fauna, nuevas recetas, ropa nueva, nuevas variantes de bot Una nueva estatua del gnomo de jardín y un poco de clima estacional para una buena medida Bueno, ponen buena medida, buena medida, bueno, para unas buenas fiestas, en la traducción de Google, ya sabéis Bueno, vamos a echar un vistacillo, ya sabéis que Auron y Gery son los creadores del juego, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que nos meten, que este primer bloque es el contenido nuevo Así que no me enrollo mucho y vamos a ello Estación de cría de animales y estación de cría de plantas añadidas Es decir, que sitios para criar animales y me imagino que rollo huertos o alguna cosa así seguramente Se agregó la investigación sobre cría de animales y fitomejoramiento ¿Fitomejoramiento? Habrá que descubrir qué es eso Bueno, ahí vemos Estación de ordeño y estación de cortes añadidas Vale, la estación de ordeño lo entiendo ¿Estación de corte? ¿Habrá cosas que corten automáticamente cosas? No lo sé, hay que entrar dentro del juego e ir descubriéndolo Bueno, hay Bay Lady Thru añadidos El que sepa inglés sabrá lo que es eso Highland Coast, es decir, islas grandes de vacas Y alpacas agregados Aparte de las vacas, habrán metido alguna historia para las vacas Y alpacas agregado Coco y cocotero agregado Y dice, aún no hay recetas Pero ahí tenemos los cocos, ahí están Para lo que surja Dice, se agregaron recetas de zanahorias y zanahorias Bueno, sea zanahorias, pastel de zanahorias Bueno, movidas con zanahorias Ahora podemos plantar zanahorias Así que la cosa del huerto Ahí queda bien, ¿eh? Ya tenemos para plantar cosillas Certificado de zanahoria agregado Es decir, completaremos el reto de las zanahorias y nos darán algo Luego más, tenemos nan agregado Sinceramente, nan es lo que ponía literalmente No tengo ni idea de qué puede ser Habrá que descubrirlo Santa, Wall-E, Party y Andels añadidos O sea que, me imagino que skin de Santa Claus De Wall-E, de fiesta Y de, uff, no sé Hay muchas cosas nuevas raras, ¿eh? Y camisetas cortas Y tops Y, bueno, añaden mucha ropa, ¿vale? Mucha ropa añaden Ahí está, mucha ropa Nuevo bot MK1 variante 4 O sea, MK2 variante 4 Y no, y dos tipos de gnomos agregados Es decir, nos añaden del bot más básico La variante número 4 Y del bot de nivel 2 La variante número 4 también, ¿vale? Aparte nos añaden dos tipos de gnomos agregados Nuevos, para nosotros Jugadores Noticias ahora Use configuración, clima para activar, desactivar Vale, el clima ahora lo van a hacer Para que se pueda activar y desactivar Me parece perfecto Quien no quiera que le llueva Que no le llueva Así es, autonado Luego viene actualizado El llenado de aguas poco profundas Cambiará las aguas profundas Circundantes a poco profundas Vale, o sea, que el sistema de aguas Ya sabéis que normalmente los laguillos Tienes el agua profundo El agua poco profundo Y luego lo que viene a ser la orilla Y zona de pantano y demás Bueno, pues ahí han metido una pequeña configuración, ¿no? Los han cambiado Veremos a ver cómo dentro del juego Luego Deepwater Ya no se puede usar con Bucket O sea, que ya no se puede usar los cubos para eso Bien, bueno, pues ahí está El puentes ahora requieren Dos marcos cuadrados más En lugar de dos marcos triangulares Para hacerlo Vale, los puentes yo aquí todavía no lo he hecho Pero el que lo haya hecho Bueno, pues se habrá dado cuenta De que te piden dos más De triángulos Pues lo han cambiado A dos cuadrados normales y corrientes Que son los que fabricamos ya nosotros Bueno, el Seedling Hay, Bale, Hay, Dog No pueden ir al contenedor del compostaje Vale, hay varias cosas que no pueden ir al compostaje Cosas que, bueno, pues sinceramente Ni idea El Seedling y el Hay, Bale y Hay, Dog No me la he traducido Así es la vida Se reducen los pesos de gachas de avena Se reducen los pesos De gachas de avena Vale, es decir Que las gachas Y... Vale, las gachas de avena Debían de pesar Bastante A lo mejor solo podía llevar uno Con lo cual Reducen el peso Para que pueda llevar Por ejemplo Dos o similar Pan crudo y pan bueno Vale, de todo eso Bueno, los panes Que los estábamos haciendo ya Llevaba uno Porque pesaba bastante O sea que les reducen el peso Con lo cual A lo mejor pueden llevarlos De dos en dos O depende lo que le hayan reducido Pues así Podrán llevar más o menos Cosa que está muy bien Oye, todo lo que reduzcan el peso Más podemos transportar Más rápidamente Vamos por aquí Se reducen los pesos de gachas De avena Pan crudo y pan bueno Pues eso Lo que hemos leído El tiempo de conversación De tracer Ahora se ha reducido a la mitad De conversión de tracer No sé lo que es el tracer Así me he quedado con la vida El tiempo de conversación De crude pot Aumentó ligeramente El tiempo de conversación Del caldero Disminuyó ligeramente Estamos ahora con los calderillos Ahí para arriba y para abajo O sea que el tiempo Que le da vueltas Y demás Disminuye Las horquillas ahora Ahora se desgastan Las horquillas ¿A qué se referirán Con las horquillas? A saber Bueno pues ahora se gastan Antes no Ahora sí La mantequera Mantener el sonido agregado Vale Han metido sonido A lo que viene a ser Lo que hace la mantequilla Con lo cual ya ahora La acción de Hasta que se escuche Me imagino que ya Ya tiene un valor Ya le puedes dar Un gran uso Bueno y corrigen Muchas cosas Corregido Gran pérdida de memoria Corregida A veces los bots No le daban ropa A un colono En nuestro caso No ha pasado Con lo cual Sin problemas Luego han solucionado El uso del balde En el suelo labrado Que no los llenaba Vale Cuando Harábamos la tierra Vale Normalmente no haraba Toda la tierra Se quedaba en una parte Y comenzaba de nuevo Tal Bueno pues eso Lo han corregido Un bot que lanzaba objetos A otro bot A grandes distancias Podía ser explotado Uy Si yo llego a saber eso Lo hacemos Agrega una actualización A un bot que usa Una carretilla Carro Hacia el bot Fuera inutilizable Bueno ya sabéis Que nosotros hicimos La carretilla A mi me lo curré Ahí me quedó guay Pero es verdad Que también se me quedó grillado Tuve que borrarlo una vez Tuve que reiniciarlo entero Con el disquete Sabes lo copié todo Lo borré Lo volví a poner Lo puse Y había bastantes problemas Con la carretilla Aunque vosotros No lo hayáis llegado a saber Los bots No le seguían Mientras aprendían Cuando el jugador Estaba usando la carretilla Carro Efectivamente No lo seguían Los árboles cortados Cerca del borde del mapa Podían bloquearse Cerca del borde del mapa No hemos dado a ese caso Los animales Podían quedar bloqueados E inutilizados Si un bot Tenía un script Incorrecto Bueno A lo mejor Que lo tuviese en la mano No hacía algo bien Y vete tú a saber Que bueno El caso es que Bueno Soluciona muchas cosas Ahí lo tenéis Podéis ir leyendo Podéis ir a las notas del juego Podéis verlo en este En el último parche Si lo tenéis instalado Y si no podéis buscar Lo que os haga falta El caso es que corrigen un montón Tampoco me voy a explayar aquí No a deciros ahí Corrigen 27.000 cosas Bueno pues el caso es que corrigen muchas cosas Muchos bug Unos los hemos visto Otros no Otros habrá pasado a vosotros Y bueno Lo meten básicamente pues eso Nuevas estructuras Nuevos animales Nuevas plantas Nuevas recetas Incluso como los cocos ¿Quieres plantar coco? Plántate un coco con una palmera Pero no pasa nada Ahí está Decorativo Así que bueno Aquí abajo nos dejan Dos Bueno dos no Tres imágenes ¿Vale? Una más navideña Que con un poco de suerte La habré puesto En la miniatura Para llamaros la atención Y que sepáis Que han actualizado Una así en plan Nevando ¿Vale? En plan ya no llueve Pues ahora si habéis actualizado Y habéis puesto que nieve O sea que nieve La zona de invierno Como estáis viendo aquí abajo Pues muy chulo Todos con los gorritos De papá noel Que quedan fantásticos Así que ya está Pues eso es el parche Cortito Conciso Y al pie Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao